¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Y si están aquí por primera vez, yo soy Hanna de Corea del Sur y hago videos en español. Les invito a que se suscriban aquí en mi canal para que sean parte de esta familia y para que no se pierdan ningún otro video mío. Hoy les voy a enseñar mis outfits para toda una semana. Les voy a mostrar 7 outfits para los 7 días de la semana. Estoy súper feliz de contarles que este video fue creado en colaboración con Shein, que es una de mis marcas favoritas para comprar ropas en internet. Tiene muchísima variedad de outfits. También pueden encontrar muchas prendas inspiradas en la moda coreana. Es por eso que me encanta, me fascina Shein porque puedo conseguir mis outfits desde mi casa, en mi comodidad. También les cuento que Shein está con un súper descuento que pueden aprovechar ahora. Además, pueden usar mi código de descuento Hanna21 para descuentos adicionales. Entonces ya, no más un intro largo y aburrido. Vamos a empezar de una vez. Esta camisa o blusa, como lo llamen, creo por mi Instagram les he mostrado unas veces. Es una de mis favoritas de la temporada de ahora de verano. Primero, me encanta este color. Últimamente estoy teniendo una obsesión con los colores pasteles. Me gustan mucho los tonos pasteles y especialmente este tono que es así como un verde pastel, verde limón. Creo que lo dicen. Está muy muy bonito. También se ve así súper fresco para este clima. Así que le estoy sacando mucho provecho a esta camisa. Lo estoy usando bastante. Así como una camisa sobre un top. O si no, así solo nada más también. Esto sí lo compré en Zara de aquí de Corea. Pero me imagino que en sus países también debe haber. Porque creo que las prendas de Zara se repiten como que son bastante similares. Este short también es de Shein y me encantó primero la tela. La tela no es tan ligera. No es así muy ligera, muy transparente que se ve todo. Pero sí, es una tela bastante fresca y que no se siente así muy pesada, muy calurosa. Entonces eso me gustó bastante porque ahora lo principal, lo primordial para mí es que la ropa sea fresca. Porque hace mucho calor. No se imaginan el calor que está haciendo aquí. Ahora también estoy sudando y también viene así con su cinturón para que puedas ajustar la cadera, la cintura. Y eso me gustó también bastante. Este cardigan súper delgadito. Creo que tiene otro nombre, pero la verdad no sé cómo lo llaman. Por favor, si lo saben, déjenme en los comentarios cómo lo llaman ustedes. Pero bueno, la cosa es que me gustó muchísimo. No sé si en sus países también, pero aquí en Corea está súper de moda, de tendencia. Y ya estaba con muchas ganas de tener una prenda con este estilo. Y estaba buscándolo por ahí hace tiempo. Y me hace muy feliz tener ya uno por aquí. Este pantalón también es uno de mis ítems favoritos de este tiempo. Creo que tengo muchos favoritos, pero bueno. Es que también, como lo pueden notar, seguro se nota en el video también, que la tela es súper ligera. Es una tela así que pasa todo el viento, pasa todo el aire. Me gusta, me encanta bastante. Además del color, el color es muy combinable. Les sugiero, si ustedes siempre se están quejando que no tienen que ponerse, que no tienen ropa, que traten de comprar, de conseguir prendas de colores así básicos. Tonos así, no tan llamativos, básicos como beige, blanco, gris, negro. Porque les cuento que yo era una persona muy, con gustos muy difíciles de confinar. Siempre las prendas que terminaba eligiendo eran fucsia, fosforescente, con dibujos, con cuadrados, con círculos, con triángulos, con muchas cosas. Y era muy difícil al momento de vestirme, para combinar. Así que desde el año pasado, básicamente, sí, desde el año pasado, estoy tratando de que mis outfits sean un poco más minimalistas, más básicas. Tonos enteros, colores más básicos, como les mencioné, negro, gris, beige. También colores pasteles, que me gustan muchísimo. Y créanme que ahora se me hace mucho más fácil al momento de vestirme. Es más fácil de combinar mis outfits. Siento que tengo más cosas que combinar, que ponerme. Entonces, esa es una recomendación de experiencia. Sinceramente, la calidad de este polo me ha sorprendido bastante. La tela está muy buena, está cómoda y también se estira muy bien. Y me gusta mucho que le puedo dar muchos usos. Lo puedo combinar con jean, con short, con falda, con cualquier cosa, la verdad. Y queda muy, muy bien. No soy mucho de usar ropas así de rayas. No sé por qué, pero no se encuentran mucho en mi closet. No tengo prendas así con rayitas. Y está muy genial tener un nuevo outfit así de rayas para poder combinar un poquito más estilos. Esta faldita de jean, que es de Shein, me gusta bastante porque tiene así unos detallitos como rotos. Y ya les conté en algún video anterior que a mí me gustan mucho estos detalles. Y siento que combina bastante bien con muchas otras prendas. Tampoco no es que sea así muy llamativo el estilo. Entonces, me parece que sienta muy bien con diferentes estilos. La verdad, antes que me llegué, estaba un poquito preocupada por la talla. Porque normalmente mis prendas son talla XS, pero esta no tenía talla XS y era S. Y pensaba que tal vez iba a ser muy grande o muy ancha o muy larga. Porque yo no soy muy alta y muchas veces las prendas me quedan muy largas, muy grandes, muy anchas. Pero felizmente está muy bien la talla. Tal vez un poquito que la cadera es más grande, pero eso se puede solucionar. Usando un cinturón o incluso sin cinturón, no se ve así tan mal, tan grande. Así que me gustó bastante y estoy súper contenta. Este topcito blanco también me gustó bastante que le puedo dar muchos usos, le puedo sacar provecho. Además, me encantó que tiene como unos detalles. Si lo ven de cerca, tiene como unos bordados. La única cosa que no me gustó así al 100% es que la tela es un poquito gruesa, como un poco calurosa. Y para este clima me hace sudar un poquito. Creo que estaría perfecto si me pongo para una ocasión que no necesito estar mucho en un ambiente exterior. Tengo que ir a un centro comercial, a un sitio así donde haya bastante aire acondicionado. Entonces, estaría muy bien. Este pantalón de rayitas que me puse para este outfit también es un material bastante similar al pantalón anterior de color beige. Es así un material súper fresco. Y me gusta mucho, mucho este pantalón porque puedo usarlo en muchas ocasiones. En algunas ocasiones formales porque el estilo en sí es clásico y también va muy bien para ocasiones, eventos formales. Así que tengo que estar más vestida, más arreglada, va muy bien. Pero también lo puedo combinar arriba tal vez con una prenda que no es tan formal y ya se convierte en un outfit más casual. Algo más para el diario. Entonces me gusta mucho así que puedo usarlo para diferentes ocasiones, con diferente estilo. Bueno, este jean es un ítem clásico. Algo que nunca puede faltar en el closet para el diario. Así que no tengo mucha explicación de este jean. Pero algo especial, digamos, es que así la parte de abajo, el final del jean, es puchikot. Aquí en Corea lo llamamos así, puchikot, porque tiene como la forma de botines. Así lo llamamos. No sé cómo lo llaman en sus países, pero eso me gusta bastante. Que no es un skinny jean, no es un pantalón así súper pegadito, sino es más, un poquito más ancho. Tampoco no es un jean así muy ancho como los mam jeans o boyfriend jeans, pero sí. Este jean sí es de una marca coreana que se llama Mixo. Lo compré por ahí cuando estaba paseándome por un centro comercial. Y la verdad que está muy muy buena la calidad, me gustó bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Honestamente esta prenda sí está un poquito más difícil de combinar! Como que no es una prenda que se puede usar así a diario, que se puede combinar con muchos otros estilos. Porque como ven ya en sí, el estilo es bastante llamativo y que resalta bastante. Pero me gustó mucho, mucho. Primero porque la tela es súper ligera, súper delgadita. Y ahora con este calor que está haciendo aquí en Corea, estamos casi todos los días con más de 30 grados y nos estamos angochando. Me parece que sería un outfit excelente para las vacaciones, para ir a la playa, para ir de paseo, de viaje. Ustedes ya saben. Lástima que recién ahora lo tengo porque hace poco me fui de vacaciones. Me fui a una isla aquí en Corea, que se llama Cheju-do, a la isla Cheju. Y sí, hubiera sido excelente ir con esta prenda, con este outfit de vacaciones. Pero bueno, ya pasó y será para una próxima. Además me gustó mucho que se puede variar mucho con el estilo. Como tiene aquí las tiras así libres, uno mismo puede regularlo. Puedes hacer un listón, amarrarlo, cruzarlo como desees. Yo simplemente así hice un listón. Pero también probé en usarlo así cruzado, cruzado por el cuello. Y quedó bastante bien. Me gustó mucho cómo se ve. Me gustó mucho cómo se ve. Este cardigan seguro que ya lo han visto como 100 mil veces en mis videos, en mis historias. Porque lo uso bastante, me gusta muchísimo. Es uno de mis favoritos, creo. En realidad es un cardigan así. Pero también lo uso así nada más, así solo. Últimamente se está usando mucho este estilo en Corea. Usar un cardigan sin nada adentro. O sea, obviamente sí tu ropa interior, sí. Pero usar el cardigan nada más, sin ningún polo o top adentro. No sé si se acuerdan que en mi video anterior de moda coreana versus moda latina, yo les comenté que aquí en Corea no usamos mucho prendas así muy abiertas, muy cortitas. No mostramos mucho la piel, la parte superior del cuerpo. Bueno, retiro mi palabra. Retiro mi palabra. Ahora, últimamente estoy notando un gran cambio en la moda y en la sociedad coreana. Se está volviendo mucho más liberal. Hay muchas personas ahora que se visten como en Latinoamérica. Con politos cortos, que muestran bastante la piel. Más libres. Y sinceramente yo creo que es un cambio muy positivo. Porque antes la sociedad era un poquito más cerrada. Las personas dependían mucho del otro. Siempre estaban al tanto del qué dirán, qué pensarán la otra persona. Y lo mismo pasaba con la moda. Casi todos se vestían de la misma forma. Tenían un estilo muy, muy similar por esta razón. Pero ahora, últimamente, en estos últimos años, en verdad, porque hasta el 2019 no he visto a tantas personas vestidas así. Pero ahora sí. Y sí, ¿no creen que eso es lo mejor? Vestirse y hacer lo que uno mismo quiere. Sin depender de otras personas. Yo creo que eso es lo más importante en todo aspecto. No solo hablando de la moda. Pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle hoy porque estamos hablando de la moda, de outfits, de todo eso. Este es un short blanco así clásico que no tiene mucho detalle. Es algo así simple que también nunca puede faltar en un closet porque es muy, muy combinable, especialmente en primavera, verano. Es un outfit de la vieja confiable. Bueno, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Esos fueron los 7 outfits, mis outfits para toda una semana. Espero que les haya gustado mucho, que puedan tener algunas ideas para sus outfits también. Cuéntenme en los comentarios si les ha gustado o no. ¿Cuál de los outfits les ha gustado más a ustedes que les voy a estar leyendo? Entonces, cuídense mucho y nos vemos muy pronto en mi próximo video. ¡Solver del Osteo! ¡Adiós! ¡Suscríbete!